Basta, no quiero que me estés sacándome de las casillas. Tú sabes por qué estoy molesto, tú sabes que no puedes tener novio y no me hiciste caso. Tú eres un dolor de cabeza, no sé por qué papá te dejó a cargo no a Optimus, él sí sabe darme mi espacio personal, tú siempre me persigues a todos lados, no me dejas ser yo misma, me ahogas con tu cosas de hermano mayor sobreprotector y celoso. A Optimus no lo metas, esta conversación es contigo no de él, papá me dejó a cargo porque tengo muchas responsabilidades y tengo más experiencia, el hermano mayor de tu amiga yo mismo le aconseje que conozca al novio de ella y no voy a permitir que me hables así que soy tu hermano mayor y me tienes de respetar. Hablas de respeto si tú no respetas mi privacidad, no te hagas que no te voy entrando a mi cuarto y leyendo mi diario privado le diré a papá que no respetas mis cosas privadas.